saludo mi gente de youtube aquí estoy nuevamente para enseñarles a tocar un nuevo tutorial en este caso el amor da vida de raulín rodríguez una de verdad un tema que es muy bonito me gusta demasiado desde niño me encanta esa bachata lo primero que debemos de saber es que el capo se coloca en el séptimo traste a tocaremos posición de la mayor que naturalmente sería ya un mi mayor bueno ya mi curso de aprender a tocar bachata está disponible muchas personas se han agregado y se siguen agregando a diario y han tenido buenos resultados con la valiosa información que contiene el curso donde te enseño todos los acordes que se usan en la bachata las escalas que se usan en la bachata la técnica que se usan en la bachata bueno un sinnúmero de cosas y que también seguiré agregando para que los muchachos que están en el curso puedan seguir desarrollando su talento esta semana voy a agregar dos vídeos más así que al pasito iré agregando a al curso nuevos vídeos para que el curso esté más completo y ya saben los nuevos que están ahí puedan seguir desarrollando tanto lo que tienen cierto tiempo como los nuevos que perdón se introduzcan en el curso pero guirero suena como un guirero por aquí lo primero que voy a hacer es que voy a tocar el tema para luego enseñarles el tema si tengan una idea más clara de que voy a tocar que van a aprender aunque lógico si entraste a este tutorial es por qué sabe de qué tema estoy hablando pero está bien voy a hacerlo así para que la explicación tenga más peso y y Ok, entonces ese sería mayormente el tema Porque ese tema no tiene mambo ni nada Es un tema muy sencillo Venimos aquí a posición de re Bueno, les voy a contar luego de lo que es Sería noveno traste luego de lo que es el escapodato Lógico Pero solamente vamos a utilizar estas dos cuerdas Primera y segunda Si quieres lo puede tomar así Yo lo tomo así Caemos a esta posición aquí En el quinto traste Entonces ese sería Arrastramos un tono hacia adelante Volvemos al mismo y Perdón Es un tema muy fácil Presta mucha atención Lo voy a hacer lo más lento que pueda Para que puedas ver Y aprendértelo más fácil Voy a acercar la guitarra a mi cel Así Voy a hacer lo más fácil Lo voy a hacer lo más fácil Lo voy a hacer lo más fácil Nuevamente lo voy a hacer lento Que ya prácticamente estamos terminando Porque eso es todo Bueno, lo acorde Lo voy a dar un poquito Ahí vuelvo y hace lo mismo Vamos a ver Aquí viene Porque cuando vuelve Cuando vuelve ahí Lógicamente lo que repite Lo que tú ya hiciste O sea Es Ya esa parte te la sabes Simplemente debes de volver A repetirla Entonces dijimos nuevamente Para definitivamente concluir Y pasar a lo que son los acordes Porque como ya he dicho Es un tema que es muy sencillo Vamos a ver Y pasar a lo que son los acordes Es una bachata de verdad Que es muy Muy bella Entonces volvemos ya Para pasar a los acordes Bueno Ahí la estoy haciendo A la velocidad que va Música Ok Ok voy a tararear Un poco de lejos Así que presta atención Porque ya he dicho De los derechos de autor Que youtube Siempre me está enviando Bueno No quiero problema con eso Así que trata Voy a susurrar Un poco lejos del micrófono Trata de entender Y chequear Y chequear los acordes Bueno si quieres Los acordes más requintados Sería Bueno ya sería explicarles lo mismo Porque ya saben que Se repite nuevamente lo mismo Bueno Espero que les sirva de ayuda A las personas que van a Visualizar este tutorial A los nuevos que pasen por mi canal Les invito a suscribirse Recuerden Recuerden la práctica Es el maestro Repitan el video Una y otra vez Hasta que Bueno Les salgan Traten siempre De emular Las notas Que yo siempre voy dando En cada canción Y si quieres Pertenecer a mi curso Solamente es un pago De 20 dólares En la descripción De este tutorial Estará mi facebook Puedes tirarme ahí Si quieres tener Una amistad conmigo Porque no No hay problema Siempre estamos abiertos A tener nuevos amigos Así que ya saben todo Lluvia de bendiciones para todos Y Bye